y la humedad del 33%. Y otra de las noticias que adelantamos esta mañana fue también que en el día de hoy se realizará la Noche de los Museos. Esto obviamente viene ya desde hace un tiempo que se viene realizando y la ciudad tendrá esta posibilidad de visitar el museo, ¿verdad? Exactamente. A partir de las 21 horas, el Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich será epicentro de la Noche de Museo, con la presencia de artistas invitados y participantes de la final nacional Prevaradero 2018. Por eso tengo en línea a la directora de Patrimonio, la museóloga Verónica Noya, a quien estamos saludando por tu radio. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Danilo? Igualmente. Gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor. Acá estamos, bueno, terminando ya los últimos detalles, viste, trayendo sillas, mesitas, todas estas cuestiones para que la gente pueda disfrutar de lo que es la jornada de la noche. Eso significa que hay que ir temprano para conseguir lugar. Mirá, a las 21 horas hacemos y ya abrimos y generalmente ya han venido personas, o sea, no se reservan mesas porque si no, viste, es todo un compromiso. Claro. Pero, bueno, va a haber mesitas y sillas para poder ubicarse y a veces la gente va y viene también y la idea es que recorran también las salas, ¿no? Así que ya tenemos medianamente todo organizado. ¿Es una visita guiada al museo? Contanos cómo lo van a desarrollar. Mirá, el recorrido es libre, siempre estamos atentos a las consultas, por supuesto. La gente mientras escucha música hay gente que pasea, a veces cuando bien entran, recorren las salas y después ya se sientan a presenciar los primeros números artísticos, en este caso 21 a 30, que es Sebastián Concilio, hace la apertura de la noche. Y, bueno, y vamos mechando así entre una actividad y otra y entonces la gente va, viene, algunos pasean. Es totalmente libre y fluye, así naturalmente. Pero entre los artistas, bueno, lo mencionaste ahí a Sebastián. Sí, Sebastián va a hacer la apertura de la noche, después va a estar John Nathan Reynoso también. Lo lindo de esto es que se van contagiando y se van sumando, se va sumando gente. Una cantante de tango es una chica que se llama Joana Luque, que está llegando hoy por la tarde, que vos sabés que vino de paseo al festival de rock y un día, una tarde, se sacó acá al museo, a recorrer el museo con su pareja, que también es músico, y nos contó que era cantante de tango. Bueno, se reengancharon con José a charlar y surgió la posibilidad que nos mostró videítos de lo que hacía. La invitamos a participar y, bueno, termina viniendo hoy a la noche con sus cuatro músicos. Gente joven que está iniciando en el tango y que tiene la intención de, por ahí, el año que viene, quería averiguar cómo participar de un pre, o sea, se reenganchó con la historia de las movidas que tenemos en febrero acá. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bueno esto! ¡Qué interesante! Y, bueno, después los chicos que quedaron finalistas de Santiago Lestero, ¿sí? El conjunto de vocal tradicional, de folclore tradicional, suenan voces. Bueno, y después vamos a tener danza con Sabina Vicenti, que nos va a hacer una clase abierta, porque obviamente vamos a hacer como un pequeño ensayo de chacarera, para que todo el mundo pueda bailarse en la chacarera en el festival, que no puede faltar. Pero, por supuesto. Así que, bueno. Todo esto en el marco del festival, ¿no? Por supuesto. Es ya unos años que hemos hecho otras noches en el museo, o sea, ya es un formato que se usa, que tiene mucho éxito, tanto en Capital como en el resto del país, con distintas propuestas que hacen los museos durante el horario nocturno, y nosotros pensamos, en los últimos años que ha dado mucho resultado, esto de unir un poquito, ¿no?, la noche intermedia entre lo que es el pre y lo que es el festival, aprovechando que hay mucho, mucho público, viste que por suerte ya ha llegado muchísima gente, me dicen los lugares, la verdad que hay mucha gente en Varadero, está llegando, así que, bueno, es una forma más de difundir el museo desde otro lugar, y por ahí una cuestión más divertida, más recreativa, y que pueda visitar la gente que por ahí no tiene las oportunidades turistas, ¿no? Claro, y además hay que recordar que esto es entrada libre y gratuita. Por supuesto, esto es entrada libre y gratuita, y siempre lo hacemos así, de esa manera, siempre tenemos presente acá, bueno, el que quiere colaborar, una colaboración voluntaria, que hay una alcancía que la tenemos todo el año, y que la verdad que la gente colabore muchísimo, está buenísimo, porque lo somos para un montón de detalles, que se invierte, por supuesto, en todo lo que es este pequeños gastos que tiene el museo, pero que nos viene muy bien, así que no, no, siempre es esa actividad gratuita. Mostrales, por favor, hoy en el Día Mundial de la Radio, mostrales esa colección de radios que tenés ahí, qué fantástica. ¿Cuál? Bueno, hay saludos por eso, por el Día Mundial de la Radio, medio que amo y que, bueno, últimamente he participado, estoy participando también, y que me atrapa cada vez más. Sí, sí, es atrapante, la radio es hermosa. Pero mostrales esas que tenés ahí en colección, que son una cosa fantástica. Es fantástico. Totalmente. ¿Cuántos años tienen esas radios que están ahí? Sí, son la más... Mirá, tenemos de 1930, 1920, son de los primeros de décadas del siglo XIX. Sí, sí, de las primeras. Están bien grandotas, viste, con esas perillas hermosísimas, todo en madera. Sí, sí, muy lindas. Bueno, invitándolos a todos, y por favor, pongámosle fecha al próximo desfile. Ay, sí, es una actividad que tengo pendiente, te juro que este año es uno de los proyectos de lo que queremos concretar, porque estuvo muy lindo y nos quedó ahí por la mitad. Le contamos a los oyentes que se armó un desfile con todos los trajes típicos, con danzas y demás, y era una noche fantástica que se vivió ahí en las puertas del museo. Sí, sí, que se hizo en la calle. Exactamente. Sí, sí, la verdad que este año es una de las cuestiones que vamos a trabajar. Y también, ¿sabes qué? Se van a sumar este año desde el área de patrimonio a través de una... Vamos a hacer guiados especiales por el casco histórico. Ajá. Sí, sí, que van a comenzar este jueves, ya mañana vamos a difundir por la prensa del municipio todos los horarios, sí, se van a concentrar acá en el museo, y se llama La ciudad que no miramos, es un proyecto nuevo que hay desde el área desde este año también. Muy bien. Así que todo el año vamos a trabajar guiados temáticos para distintas edades con distintas propuestas, más allá de los tradicionales que hacemos en el museo, ¿no? Totalmente. Sí, me parece que hace falta también. Te dejo un cariño muy grande, gracias por el contacto, ¿eh? Gracias a ustedes por difundir, como siempre. Por favor. Un abrazo para todos. Gracias, Vero. Hasta luego. Verónica Noya, la directora de patrimonio y museóloga, invitándonos esta noche con entrada libre y gratuita, 21 horas en el Museo Municipal. Alejandro Barbich, la noche de los museos con artistas participantes del Prevaradero.